Hola amigos espero que se encuentren muy bien hoy haremos una sopa riquísima aquí les dejo la receta vamos a empezar a dorar nuestra sopa con poco aceite yo en este caso estoy usando sopa de caracol vamos a licuar jitomate, cebolla, ajo y sal y un poquito de agua ya que nuestra sopa está un poquito café vamos a agregar lo que molimos y la dejamos sazonar de 3 a 4 minutos ya que pasó este tiempo vamos a agregar un poco de nor suiza después que le hayamos echado el nor suiza la vamos a dejar otro poquito y le agregamos agua a la necesaria y la tapamos vamos a esperar que nuestra sopa esté cocida y ya después que haya estado la sopa vamos a agregar la pechuga quiero decirles que antes de ponerme a hacer la sopa yo ya había cocido la pechuga y la deshebré finamente también ya había lavado y desinfectado las espinacas ya que estuvo nuestra sopa vamos a agregar la pechuga deshebrada y la vamos a dejar por espacio de 5 minutos ya después que haya pasado este tiempo vamos a agregar las espinacas revolvemos muy bien y la dejamos de 2 a 3 minutos la seguimos probando de sal y si vemos que le falta sal pues la agregamos o también le podemos agregar caldo del pollo donde cocimos la pechuga ya que hayan pasado los 2 a 3 minutos apagamos y servimos esta sopita la pueden acompañar con una salsa molcajeteada y limoncito como ustedes gusten queda riquísima y buena para estos fríos bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden compartirlo suscribirse y darle like ah y activar su campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo vídeo hasta la próxima y 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